Noticia Varias oficinas públicas confirmaron ya que cerrarán durante el partido de Uruguay de este viernes ¿Qué? Dos El Brow El Brow publicó un aviso que indica que atenderá al público solo a partir de las 14 horas en la mayoría de sus sucursales Varias oficinas públicas cerrarán sus puertas durante el partido de Uruguay Francia por cuartos de final que se juega el viernes a partir de las 11 de la mañana previendo además como si todo esto fuera poco previendo además un posible alargue y penal las oficinas públicas establecieron su horario a partir de las 14 horas ¿Qué? Mientras otras incluso optaron por cancelar el servicio al público durante toda la jornada malos pensamientos presenta dos opciones en la vida siempre tenés dos opciones arriba abajo izquierda derecha es malo eso olvidar olvidar se me pasa recordar ¿Qué haces papá? amar te amo odiar hijo de puta si no afuera adentro estoy embarazada está en vos decidir qué opción tomar no sé dos opciones una tenés que elegir ahora ahora varias oficinas públicas cerrarán durante el partido de Uruguay es más empezarán a atender público luego de las 14 por si hay alargue y penales ¡Anda a laburar! otras 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 ni van a abrir el próximo viernes ¡Laguren! varias oficinas públicas cerrarán durante el partido de Uruguay atenderán a partir de las 14 horas y algunas cancelaron el servicio al público durante toda la jornada en la celeste y vamos arriba esto es dos opciones ¿está bien? ¿lo ves bien? ¿te parece correcto? ¿lo ves mal? ¿te parece una locura? dos opciones al dos cuatrocientos dos ciento uno nueve las tres líneas de comunicación telefónica al ciento uno nueve mensajes de texto los mensajes al ciento uno nueve esto está bien es correcto está muy bien somos todos Uruguay frenemos todo frenemos el país oh el que tiene que laburar que labure y que se deje de joder dos opciones dos cuatrocientos dos ciento uno nueve las tres líneas de comunicación telefónica a partir de este momento comunicate al dos cuatrocientos dos ciento uno nueve al ciento uno nueve mensajes de texto los mensajes al ciento uno nueve es correcto está bien te parece perfecto o te parece una locura estamos viviendo una cosa que no tiene nada el fútbol es el fútbol el laburo o sea hola 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 quien sos hola hola quien sos ibone hola ibone como te va bien nerviosa ¿estás nerviosa? ¿por el partido? ¿por qué? ¿por qué? no, porque es la primera vez que salgo al aire justamente ¿y querés mandar un saludo a alguien? no, no, a nadie mandate un saludo vos decí hola ibone no, no no me voy a escuchar porque tuve que bajar la radio no, pero así te ponés menos nerviosa bueno, hola 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 ¿cómo estás? contestate ¿eh? contestate sí, estoy bien, estoy bien gracias ibone varias oficinas públicas cierran el próximo viernes ¿es correcto? eh, no ¿por qué no? eh, porque bueno eh, si a mí me pasa algo tengo que ir a una oficina pública sí ya, bueno, de que eh, obviamente el motivo es importante bien este para mí tienen que estar abiertas o sea a ver, me pasa algo y bueno el Estado me lo va a cobrar igual no me va a decirte descuento el día que estuvo cerrado no, me lo va a cobrar igual vos decís que bueno, si tenés que hacer un trámito tenés que ir a una oficina pública no es porque te diviertan ni porque te encante visitar a la gente que trabaja allí claro es porque tenés que ir además otra cosa si yo falto a un trabajo sí al centro de estudio o lo que sea sí atención yo me tengo que hacer consciente o sea a ver yo falto ese día a mí me lo descuentan al empleado público ese día no le van a descontar no no le van a descontar no entonces a ver o me lo descuentan me tengo que hacer una cestra o digo no sé me parece muy muy injusto con el resto de la gente con los privados digamos con los privados con la gente que tiene que vayan a laburar el viernes y sí porque aparte yo qué sé a ver se te corta la luz o algo y bueno fuiste porque no están laburando tenés una cuenta no la podés pagar porque bueno yo creo que siempre tiene que haber emergencia va a haber emergencia pero para vos que vayan a trabajar eh sí a mí me dio bronca el otro día ver gente que tengo conocida en en facebook que ponían globos a la hora del partido ¿cómo? y yo tenía una urgencia este pues habían cobrado una multa y digo perdón o sea a ver me van a seguir cobrando la multa y todo bien obviamente yo entiendo que el partido pero bueno no sé que dejen las multas o que hagan algún descuento algo pero si ese día no van a a trabajar en este momento que les descuenten los opciones tienes razón Peti si Uruguay gana cuando es el próximo partido dice Zulma el martes a las 3 de la tarde hora que comienza el programa ganamos contra Francia programa especial eh todo depende con quien nos toque jugar también hola ¿cómo le va licenciado? muy bien buenas tardes ¿quién es? Mauro ¿cómo estás? ¿cómo estás? Mauro bienvenido muchas gracias Mauro dejamos de laburar por el fútbol sí sí obvio ¿qué? obvio Uruguay es Uruguay Uruguay es Uruguay vos sí claro Uruguay es Uruguay vos sí sí hay que paremos todo claro hay que parar todo yo qué sé ¿en qué trabajás Mauro? no yo justo ahora no estoy laburando ahora pero ¿cómo? claro si estuviera laburando paro pará pará sí que no importa que haya una fila de 400 personas o 10 no importa como yo no veo no me hago problema vamos Uruguay carajo vamos Uruguay Peti este tipo de hechos demuestran cada vez más la decadencia y mediocridad que imperan en el país dice Claudia ¿me podés averiguar si la celeste llega a la final a cuánto se va la nafta? sí 89 hola hola Peti buenos días buenas tardes ¿quién es? habla Charlie el taxista Charlie Charlie ¿qué hacemos el viernes a las 11 de la mañana? hay que laburar el uruguayo está mal está mal el uruguayo no puede ser que a mí no me gusta la política pero vos te cortan todas las calles porque gana Uruguay esto es la leche la nafta o algo el uruguayo me está está todo mal Charlie ¿vos te toca taxi el viernes a la mañana? sí el viernes a la mañana el sábado de tarde 18 de julio ahí en la plaza en la plaza pero Charlie me imagino que a las 11 de la mañana nadie se toma un taxi está todo el mundo mirando Uruguay la gente se está matando desigual a veces hay más demanda claro está todo el mundo mirando el partido no hay nadie laburando bueno vas a parar en un bar o me imagino en algún lugar para ver el partido y no soy laburante tengo que laburar ¿qué? ah no me digas pará no me digas que si no laburás no comés y no vos si no trabajás creo que no comés o sea o vos no te paga el sueldo dos opciones Betty tengo dentista no 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 esto es lo peor que puede pasar que manga de amargados y envidiosos paramos todo cuando juega la celeste ¿y qué? dice alguien que trabaja en una oficina pública dos opciones Betty que cierren los shoppings que nunca cierran yo trabajo soy funcionario público policial ¿qué le digo a los ñeris? que paren por favor bueno eso que también son empleados públicos ¿no? los ñeris sí y se cobran o sea podrían parar ¿eh? ¿paran? o tienen más demanda más laburo Betty ojalá nos juntáramos para reclamar cosas de nuestro diario vivir una vez en la vida como lo hacemos cuando juega la celeste dice Marcelo el que labura que se esconda a verlo por celular lo hago todo el tiempo dice Gilson tengo dentista en la médica cambiaré el día hace dos meses que me dieron la hora en el partido anterior fui a un banco por un trámite y los empleados estaban mirando el partido me gritaron ¡Juera! ¡Juera! ¡Hola! ¡Hola! Hola, Betty ¿cómo andas? Muy bien ¿quién sos? Miguel de acá perdón ¿cómo estás? Miguel bienvenido bien hincha peñador de muerte hace 25 años que te escucho loco porque sos el una en lo que haces muchas gracias Miguel pero no importa soy mi compañero de trabajo Vanessa te escuchamos todo acá en mi trabajo en la cocina del restaurante Don Coto escuchame para mí está perfecto que se pare porque es una vez cada cuatro años y se para durante el año por cualquier pavada me parece que es ideal que cierren todo cerremos cerremos todo si te pones a pensar paran por cualquier pavada salvo la inseguridad y y por un partido cada cuatro años digo no se va a ver todos los días esto hay que parar hay que parar todo y cerrar todo feriado feriado general ahí está esto es como un un feriado no un feriado pago que no trabaja nadie ahí está que no labure nadie no nadie pero que se cierre el país para ver a la celeste y es una vez cada cuatro años digo no se da todos los días para vos trabajas en una parrillada decís en don coto si en la parrillada don coto en la cocina para y entonces que haces y bueno no se creo que nosotros estamos muertos pero bueno para para como la radio la tenemos y una televisión tenemos también para para con quien hay que hablar con coto no no hay que hablar con nadie para para no pero para miguel vos le decís a todo el mundo que pare el país que cierren todo y vos seguís trabajando en la cocina sin televisor si tenemos tres televisiones tenemos todo pero en la cocina no tenés nada papá en la cocina tenemos tres radios dos radios tenemos pero no no eso es imposible para no pero claro el programa perdón aparte el partido es a las 11 de la mañana la gente va a venir a comer no no abren a las 12 no no el partido es una hora antes de que una hora después de que abran digo no imposible eso pero que cocinen todo el jueves no no cocinen todo el jueves y cobren la mitad que es comida de ayer no no pero no importa es imposible estamos todos echados si pasa eso ay Miguel bueno dale Petit te mando un beso a ver te mando un abrazo si querés después te llamo para contarte como va Uruguay si tengo tiempo te pido una mano después Petit voy a estar recién operada de tiroides no voy a poder gritar dice Claudia los chorros laburan el viernes si 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 le ganamos a Francia el único que te va a escuchar es tempone ese día a las 3 solo existe una cosa Uruguay papá ah el martes el martes a las 3 de la tarde no 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 vamos a hacer una les va a sorprender la programación específica que tenemos pensado que es nada más ni nada menos que irnos a la mierda o sea hola para para venga para acá señor director venga un segundo un segundo que vino como que quien habla quien sos hola un atleta y ahora te cuento lo que me pasó real en una oficina pública el lunes bueno dame un segundo que acaba de pasar el señor director este por el estudio y lo hice entrar buenas tardes señor director como le va como están micrófono 3 como le va señor director no sale el micrófono espere espere que tenemos que hay que ir a una radio si si hola si hola ahora si hola como le va como viene usted bien bien si gana Uruguay hoy perdón el viernes contra Francia es difícil ah no tire mala onda no 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 es mala onda no no tire mala onda no juega Cavani está bien perfecto pero bueno no solo por eso es difícil es un partido muy difícil bueno donde está lo difícil de ese partido y que Francia tiene un muy buen equipo pero Griezmann es uruguayo ah si toma mate si toma mate pero en serio no va a tomar mate escúcheme si gana Uruguay si el martes si es el partido de semifinales exacto con Brasil o con México o con Bélgica a las 3 de la tarde justo a la hora que empieza usted su programa si si estamos preparando una programación especial no no pondrá grabado y no viene no 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 o sea cuando faltamos nosotros jamás o sea nosotros venimos siempre pero que hacemos transmite el partido no 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 pero no sé no sé si hay que pagar derecho o sea podemos hacer una programación especial como que tenemos que venir tenemos que venir tenemos que venir por supuesto porque veo que hay oficinas públicas que no permiten libre libre no pero esto es un servicio un servicio público pero como es un servicio público capaz que también nos podría permitir que el martes no 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 vengamos no usted tiene que venir tengo que venir tengo que estar presente tengo televisor acá si gracias bien y tengo que hacer el programa claro por supuesto y se me ríe en la cara y pero y que me está preguntando pero se me está riendo en la cara usted me dice me pregunta cosas que son novias claro sí sí tengo que ver momento recapitulemos repasemos martes 3 de la tarde juega Uruguay semifinales y le gana Francia sí es a la hora del programa exacto tenemos que venir sí tenemos que hacer el programa sí podemos ver el partido mientras si no se distrae no vamos a trabajar no vamos a trabajar pero la gente va a estar pendiente del partido sí bueno pero hay gente que no le gusta el fútbol sí hay gente que lo va a escuchar a usted sabe que tiene razón yo siempre estuve una máxima con que haya un oyente solo ya hay que atenderlo ya hay que atenderlo exactamente yo siempre dije eso sabe usted o sea el martes vengo sí sí nos vemos el martes hola hola sí perdón que te corté perdón no está bien es importante la opinión del director claro sí sí totalmente sí bueno su nombre perdón que no lo registré sí llamame atleta atleta ¿qué pasó atleta? ahora te voy a explicar por qué ay Dios ahí vamos bueno el lunes sí que jugaba Rusia y Uruguay sí a las 11 de la mañana o al mediodía correcto a las 11 de la mañana 11 de la mañana bien bueno me dirijo junto a otra persona también y otros que estábamos esperando a la oficina de identificación civil de Maldonado sí a sacar el pasaporte que 11 y cuarto supuestamente empiezan a dar números ajá 11 y 20 nos abre la puerta una persona con muy malos modos diciendo ¿ustedes están para pasaporte? y no si acá estamos estamos haciendo cola por la comida no no pero a los gritos mal sí y dice ¿ustedes qué se piensa que son? ustedes no son uruguayos ¿qué se piensan que son venidos que está el partido? tiene razón tiene razón y no pero a los gritos de malos modos malos tratos y dice bueno ¿saben qué? pasen que les vamos a cobrar y se quedan hasta que termine el partido y después les seguimos el trámite ¿cómo? no, no los invitaron a ver el partido no, no pero a dejarnos la sala de espera hasta que o sea vieron todo el partido ahí en identificación civil te cuento esto lo peor la persona que me acompañaba a mí que también fue a sacarse el pasaporte la persona que le fue a cobrar le agarró la cédula le metió la uña entre la a la cédula se la rompió y le dijo no se te puede hacer el pasaporte porque tienes la cédula rota ¡no! se la rompió la abrió en dos no, no no, no muy fuerte la abrió en dos sí después le dijo bueno pero cóbrame el trámite urgente para hacer la cédula que se hace el mismo día a partir de la una y este cóbrame el pasaporte y y me inicias el trámite vení cuando termine el mundial dijo no le dijo no, no se puede salió esta persona se fue para para un hábitat a buscar para hacerla en San Carlos porque esto fue en Maldonado de la oficina de Maldonado para hacerla en San Carlos y en el hábitat le dio un trámite urgente para dos días después sí a mí me atendieron después que la persona que me atendió que me hizo pasar después en el entretiempo de Uruguay tuve que esperar está muy bien está muy bien no, muy fuerte ¿qué hacemos entonces este viernes? no, no muy fuerte este viernes yo sinceramente estoy de acuerdo con que dejen poner un televisor y demás para que todos disfruten el partido si es que no hay nadie que vaya ahora si va alguien tienes la obligación de atenderlo no el maltrato que nos hicieron nosotros yo hice una denuncia al respecto y no el maltrato que nos hicieron nosotros porque aparte se había consultado si iba a estar abierta la oficina y dijeron que sí o sea no se puede un empleado público entonces yo le contesté a esta señora le dije que se miraba el pasaporte porque yo he representado a mi país en latinoamericanos mundiales olimpiadas y soy tan uruguayo como la persona que me atendió ¿sacaste el pasaporte? lo tramité me lo entregan el 19 de julio y lo he necesitado justamente con fecha porque me voy de viaje después del 19 de julio menos mal que el 19 de julio ya el mundial ya terminó nos vamos a la pausa cumple malos luego de la pausa presta atención porque se viene cumple malos si cumplís años o si no cumplís años podés ser el elegido y ganarte el regalo de Jering cumple malos al 101 7 aprovechá la pausa para poner cumple malos al 101 7 y tu fecha de nacimiento completa al 2400 8235 seguí la frase alguien me puede averiguar alguien me puede averiguar alguien me puede averiguar alguien me puede averiguar al 2400 8235 vuelve alguien me puede averiguar Movistar al 101 7 hoy sorteamos tremendo smartphone Movistar al 101 7 poné solamente Movistar al 101 7 y ganate el smartphone buena suerte para todos mano miércoles al 101 9 voy a ver